Hola, ¿cómo están amigos de Erisum México? En este video te vamos a contar cuáles son los consejos básicos para poder cuidar perfectamente a tu erisito bebé. En los últimos años se ha popularizado la presencia de mascotas exóticas en México. Los ericitos han ganado terreno en este aspecto porque al inicio, aunque pudieran parecer un poco enojones o difíciles, cuando te acercas a ellos te das cuenta que son una mascota encantadora. Así que en este video te vamos a contar cuáles son los principales cuidados y aspectos que tienes que tomar en cuenta si es que ya tienes un ericito en tu vida o si estás pensando en tener uno. ¿Te interesa este tema? Acompáñanos al siguiente video. En esta ocasión nos acompaña un ericito color pinto, es un machito. Las características principales es que su cuerpo se divide en dos colores. El primero es un tono oscuro y el segundo es un tono claro. Su carita es de color oscura y una naricita también color oscura. La principal característica de los color pinto es que pueden permanecer hasta un 50% de sus cubas en esos dos tonos. En esta ocasión la parte de adelante la tiene negrita y la parte de adelante la tiene un poco más clara. Interrumpimos este video porque el ericito nos hizo del baño, así que vamos a limpiarlo. Vamos a comenzar con el punto número uno y es la preparación del hábitat o de su casita. Se recomienda unas dimensiones mínimas de 70 por 35 por 35 centímetros. Te voy a dejar aquí algunas imágenes. En nuestro caso tenemos el hábitat casita, el hábitat mansión, el hábitat castillo. Cada uno un poco más grande que el otro y también el hábitat de paneles. Es muy importante que tenga una ventilación adecuada. Los ericitos realmente son mascotas que no tienden a tener un aroma fuerte. Sin embargo, la temperatura es muy importante para ellos, así que una buena ventilación como un hábitat de rejillas puede ser especialmente bueno si es que tú vives en una zona de mucho calor. Dentro del tema de su hábitat, el siguiente punto es el sustrato. El sustrato es lo que va en la parte de abajo de su casita. También te voy a dejar aquí algunas opciones de sustrato que tenemos para ti. Por ejemplo, el de maíz, el de olote, el de pellet o el de papel. Se recomienda al menos una capa de un centímetro. Lo ideal es que cubra todo su hábitat porque nos ayuda a facilitar la limpieza y al mismo tiempo nos ayuda a que identifique cuáles son las zonas correctas para que pueda hacer del baño. El siguiente punto es la temperatura. Los ericitos son felices entre 20 y 34 grados. Cuando aumenta la temperatura se recomienda que coloquemos un abanico, ventilador o dependiendo como lo conozcan en tu zona. Y por el contrario, si disminuye la temperatura alrededor de 15, 19 grados, se recomienda colocar una placa térmica y esto nos va a ayudar a mantener una buena actividad metabólica y por lo tanto que no deje de comer. Recuerda que los ericitos no pueden hibernar, así que si bajas su temperatura podría ser crítico para ellos. Si te interesa el tema de hibernación también puedes buscar en nuestro canal, tenemos un video hablando sobre el tema. Como sabrás los ericitos son de hábitos nocturnos, por lo que la iluminación va a ser clave para que puedan tener un buen ritmo de vida. Se recomienda que tenga al menos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Si vivimos en México no va a ser tan complicado, simplemente en el día vamos a colocar su hábitat en una zona tranquilita sin moverlo mucho. Y en la tarde-noche vamos a dejar que la oscuridad se apodere de su hábitat y esto le da la señal de que tiene que despertar. Más o menos ellos duermen unas 18 horas al día, cuando son bebés incluso más tiempo. Así que cuando empieza la oscuridad ellos tienden a despertar y estar un poquito más activos. Así que si estás en el día afuera, por la escuela o trabajo, no te preocupes, cuando lleguen van a estar contigo. En este punto se recomienda una lámpara oscura o una lámpara de noche, en caso de que tú quieras que tu ericito tenga un poco de iluminación. Se le conoce como luz roja y son especiales para reptiles. Vámonos con la siguiente etapa que es la alimentación. Y vamos a comenzar por la comida base. Se recomienda un alimento sólido, por ejemplo la croqueta para gatos, si es que en tu zona no encuentras alimento especial para erizo. Pero si logras hacerlo, una de las marcas más conocidas, también te lo bajan por aquí, es el alimento masuri. Es una comida especial para ericitos, es una marca que se especializa en mascotas exóticas. Y en caso de que no quieras o no puedas acceder a ella, incluso que busques algo un poquito más económico, podría ser el alimento especial para gato. Hay marcas permitidas y marcas prohibidas. Entonces, nosotros hacemos una mezcla de alimentos permitidos, que son comida para gato, le llamamos alimento compuesto. También te voy a dejar por aquí una imagen para que puedas verlo y es otra alternativa de su comida base. Después nos vamos con el alimento complementario. Después de los 4 o 6 meses, cuando su estómago o su aparato digestivo empiece a ser un poquito más maduro, te recomiendo que puedas complementar su dieta con alimentos, por ejemplo, la fruta. En la fruta podemos hablar de la manzana, el plátano, la sandía, el melón. Dentro de las proteínas podemos encontrar los, el alimento vivo y el alimento ya no vivo. Dentro del alimento vivo, sus preferidos son los tenebros, las sofobas y los grillos. Aunque algunos también hablan de la larva de mosca, que es un poquito más chiquita. Algunos pueden pensar que es un poquito asqueroso, pero los alimentos vivos realmente resultan muy atractivos para ellos y básicamente son como un premio. También tenemos la proteína no viva. En este caso tenemos pollito cocido, atún en agua o incluso claras de huevo. Puede ser huevo cocido o en el sartén, sin sal y sin aceite. Si hablamos de los alimentos permitidos, también tenemos que hablar de los alimentos prohibidos. Tenemos un video explicando a detalle, pero básicamente no se recomiendan los cítricos y tampoco los lácteos, ya que son intolerantes a la lactosa. Es muy importante que no le demos cualquier alimento, siempre y cuando, pues previamente hayamos hecho una investigación y que si le damos un alimento nuevo, sea uno a la vez, debido a que si, aunque son permitidos, no le cae bien a tu ericito, puedas identificar cuál es el que hizo, que haga un poquito verde o un poquito aguado y mejor pausemos esa alimentación. Por último vamos a hablar de la hidratación y hablamos claramente del agua. Es muy importante que, de acuerdo al estado o zona donde vivas, los niveles de sodio o sales minerales dentro del agua puedan ser un poco más elevados de lo normal. Para evitar algún problema te recomiendo que le des agua potable, que sea de garrafón o de filtro, ya una vez que haya pasado ese proceso de purificación, para evitar que haya algún problema en tu heri bebé. Se recomienda que la hidratación esté siempre disponible. Te recomiendo un bebedero, como los dos que te voy a mostrar en este video, para que puedas facilitar la hidratación y al mismo tiempo que no sea tan fácil que tu ericito pueda tirarlo. Aunque son así de pequeños, realmente son tremendos y les gusta estar en movimiento y de vez en cuando hacer travesuras. Seguimos con la higiene y limpieza. Dentro de esto vamos a hablar primero de la higiene y limpieza dentro del hábitat. Se recomiendan tres tipos de limpieza. También tenemos un video hablando un poquito más de detalle de este tema, pero te lo resumo. La limpieza diaria es quitar su popó todos los días. Realmente no es una mascota que tenga olores fuertes, pero, pues claro, si tenemos ahí ya muposas acumuladas de varios días, no va a ser tan agradable este tema. Básicamente la limpieza diaria es quitar las popis todos los días. La limpieza semanal es quitar el sustrato que se haya ensuciado en su mayoría. Normalmente, digo normalmente porque no todos son así, los cericitos suelen hacer del baño en zonas específicas. Así que en esa zona el sustrato se empieza a humedecer o acumular. Lo que hacemos es retirarlo y rellenar esa zona. Y por último, la limpieza mensual. En esta limpieza puede ser incluso cada tres semanas, si es que el hábitat no es tan grande el tuer y bebé. Y vamos a quitar todo. Dejamos el hábitat peloncito, completamente sin nada, y retiramos todo el sustrato. Lo podemos lavar con agua y con jabón, dejarlo un ratito en el sol para que seque. Y al mismo tiempo, el sol nos ayuda a una especie de desinfectación del hábitat. Y de ahí vamos a rellenar todo, colocamos nuevo sustrato, su refugio y todos los editamentos que tenemos para tuer y bebé. Otro tema que no podemos dejar pasar dentro de la limpieza es el baño. Cuando hablamos del baño, los cericitos se llevan ahí un 10, porque realmente son cada seis meses. Es decir, dos veces al año. No es necesario bañarlos tan seguido. Y tenemos un video también explicando un poco más a detalle. Incluso bañamos un héroecito en el video para que puedas verlo. Pero básicamente utilizamos un shampoo de avena para poder bañarlo. Lo tallamos de adelante hacia atrás y lo dejamos perfectamente. Primero con una toalla y después con una secadora. Ya que los hongos pueden aparecer si dejamos humedad entre sus pocas. Hola amigos, ¿cómo están? Quiero mostrarles la nueva libreta que tenemos en Erisun México. Tenemos 10 modelos que están súper bonitos. Son libretas de pasta dura que son completamente blancas para que puedas utilizar en el diseño que más te guste. Tenemos 10 modelos, te voy a dejar algunas tomas para que puedas verlas. Y puedes encontrarlas disponibles en erisunmexico.com Tenemos pocas piezas disponibles para los verdaderos amantes de los serie bebés. Y por último vamos a hablar de la limpieza entre sus pocas y sus uñas. Sus pocas están hechas de la misma materia que están hechas nuestras uñas. Son duritas, no se encajan, pero hay que tener un especial cuidado en ellas. Principalmente porque los erisitos hacen autongimiento y de vez en cuando se pueden embarrar algunos alimentos que les guste o que prueben dentro de sus pocas. Y les deja pues una coloración dependiendo del tipo de alimento que hayan probado. Puedes tallarlo en seco con un cepillito dental y lo lavamos de adelante hacia atrás en el sentido de sus pocas. Únicamente como una especie de cepillado. Y si hablamos de su piel te recomiendo que adquieras el Baibai que es un antiácaros y nos ayuda a protegerlo contra bichitos que puedan estar en el pasto. Y también contra hongos y si quieres hidratar su piel también puedes hacerlo con el aceite de jojoba. Y nos ayuda como una especie de cremita a hidratar toda la parte de su piel que está en su espalda. También tenemos el corte de uñas. También tenemos un video hablando un poco más a detalle sobre ello. Pero básicamente te recomiendo que lo hagas después del baño. Ya que su uña va a estar un poco más suavecita. No va a ser tan difícil cortarla. Y ellos también están como una especie de disposición para poder hacerlo. Ya que están un poquito más activos y no se engarruñan tanto. Por lo que va a ser un poco más sencillo hacerlo después del baño. Y te recomiendo que hagas solo la parte curvada. No te vayas tan atrás porque puede hacer que sangre. Y la verdad es que los dedos y las uñas son muy sangronas. Y te puede llevar un pequeño susto. Si es que pasa únicamente expresión directa. Si sangra mucho coloca un hielo. Y de esta forma va a parar el sangrado muy rápido. Siguiente punto. Vámonos con comportamientos y sociabilización. Los hielicitos hablábamos que son de hábitos nocturnos. Por lo que en el día no te espantes. Se la pasan dormido. Espera hasta la noche para que esté en una mejor disposición. Y hablando del estrés. Evita movimientos o ruidos rápidos. Ahorita que manté un poquito. El hielicitos luego luego. Pues puso sus puertas en la defensiva. Así que cuando vayas a agarrarlo. Te recomiendo que te esperes. A que el movimiento de tus alrededores. Está un poquito más tranquilo. Vayas a una habitación un poco más alejada de las demás personas. Para que puedas empezar a interactuar con él. Te recomiendo evitar estrés en su mayoría. Esto no quiere decir que si tu hielicitos empieza a erizarse. Dejes de agarrarlo. Ellos por naturaleza. Por instinto y por protección. Lo van a hacer. Pues no saben que va a pasar. Sin embargo. Si después de unos 20 o 30 minutos. Consideras que el hielicitos ya está empezando a estresarse. Te recomiendo mejor pausarlo. Y reintentarlo al siguiente día. Para agarrarlo es muy importante que tus manos estén pues estables. Que no tengas el movimiento de estar temblando. Imagínate que te levanta un gigante. Y que te tiene así en tus manos. Pues obviamente te vas a espantar. Vamos a esperar que el hielicitos comience a caminar. Él solito. A una mano. La otra mano. Vas colocando como una especie de caminito. Y me está haciendo otro. Otro blooper. Creo que aprovechó este punto. Estamos después de esa pausa técnica. Y después de hablar un poquito de su comportamiento. Y formas de sociabilizar con tu hielicitos. Tienes que saber que las especies de brinquitos que hacen resoplidos. O que se inflan y se desinflan. Son normales. En muchas ocasiones nos damos cuenta que el cliente se espanta. Porque no sabe si a su hielicitos le va a dar un paro cardíaco. Se va a morir. O está sobre estresado. La verdad es que es un comportamiento normal en ellos. Y lo hacen para espantarlos. Y si lo logran. Básicamente es como una especie de tibura de cascabel. Que quita su cascabel. Asimismo ellos lo hacen para espantar. A quien va a atacarlos. O su depredador. En este caso nosotros. Pero ellos no lo saben. Así que prefieren estar a la defensiva. Vámonos con signos de salud y enfermedad. Un hielicitos sano va a tener una piel limpia. Ojos brillantes. Nariz húmeda. Pero no en exceso. Un movimiento normal. Agradable. Una forma de pera. La forma de pera es un poquito más ancha de la parte trasera. La delantera un poquito más angosta. Y va a tener un buen apetito. Por lo contrario. Un hielicitos enfermo va a tender a moverse menos. Comer menos. Hacer del baño un poco desagradable. O fuera de lo normal. Más aguadito. Otro color. Va a empezar a tener escamaciones. No lo confundamos con la moda de púas. A escamaciones me refiero. A una especie de tecatas o ácaros. O hongos que puedan afectar la apariencia de su piel. Va a tener perilla de púas. Pero no de todos lados. Sino de forma localizada. Como una especie de peloncitas. En estas ocasiones. Neceser que cuidamos a un veterinario. En el Sur México cuentas con una asesoría de por vida en cuidados. Sin embargo va a haber ocasiones en las cuales tu hielicitos tenga que ir a una revisión física. Te recomiendo que tengas ya en una lista. 3, 4, 5 o al menos un veterinario que pueda atenderte en caso de que lo vayas a requerir. Vámonos con los mitos, dudas y consejos finales. Es muy probable que tu hielicitos cuando lo presentes con tus amigos, familiares. Te pregunten acerca de las púas. Que si tienen veneno. Que si tienen toxinas. Que si son peligrosas. Y la verdad es que no. Son duritas. Se pueden peinar. O moverse de acuerdo a su estado de ánimo. Y además son huecas. La verdad es que no tienen ningún poder. Te hacieron ningún daño. Al inicio puedes sentir un poquito raro la sensación que se coloca en tu mano. Es como si fuera una especie de chayote. Pero hasta ahí. Realmente si tu tienes un poco de miedo para agarrar al inicio. Te recomiendo que utilices algunos guantes. Que de hecho también puedes encontrarlo en nuestra tienda en línea. Elisomexico.com Pero lo ideal es hacerlo con la mano. Los guantes solo te van a ayudar a hacerlo. Pues un proceso un poquito más rápido al inicio. Una vez que pierdas el miedo. Te recomiendo agarrarlo directamente con la mano. También es probable que si tu adquieres a tu ericito. También tengas otras mascotas en casa. Es muy importante que sepas que pueden convivir con perros, conejos, gatos. Pero no pueden hacerlo con hurones, hamster o cuyos. Ya que en estos últimos puede haber algunas peleas. Y pueden llegar a lastimarse. Sin embargo si tienes un perrito o un gatito. Te recomiendo que veas el video que tenemos. Especialmente de la convivencia con mascotas. Pero básicamente hay que acercarlos. Para que se vuelan, se toquen. Y pegan como que esa necesidad de querernos agarrar o querer acercarse. Y una vez que saben a que huelen y a que se sienten. Básicamente ni se van a pelar. Van a convivir en casa. Y van a estar pues cada uno por su propio lado. Y por último hablemos de la responsabilidad. Y cuidado. Los cerejitos se consideran una mascota exótica en México. Por lo que su tenencia tiene que ser respaldada con un documento antes de armar nada. Es muy importante que sepas que cualquier ser vivo. Cualquier mascota es una gran responsabilidad. Y te doy las gracias y las felicidades también por ver este video. Eso habla muy bien de ti. Es muy importante que sigas informándote. Y si tienes alguna duda puedes enviarles un mensajito a nuestras redes sociales. Y puedes contar con un consejo o un apoyo por nuestra parte. Y listo amigos. Esto es todo por el video de hoy. Te quiero agradecer por ver este video. Darle me gusta. Comentar. Dejarnos aquí abajo cuáles son tus dudas. Para poderlas sacar en el siguiente video. Y también recomendarte que te eches una vuelta a nuestra página en línea. Erisomexico.com Tenemos algunos productos que te pueden interesar. Y si aún no tienes un erisito. También puedes pedir fotos de los que tenemos disponibles. Mi nombre es Alex Serrano. Este es un erisito color pinto. Es un machito. Y nos vemos en el siguiente erisotip.